Buenos días, buenos días, buenos días. Empezamos un día más, 25 de agosto. Para todos los que cumplan años hoy, un apapacho esta gargantita. Este clima está terrible. Ayer ha llovido todo el día hasta la madrugada. Hoy día ya está un poco más seco. Parece que va a abrir un poco el sol más adelante porque se ha iluminado un poco el día, pero igual hace frío. Así que yo ahorita tengo todo cerrado, por eso que me he sacado la casaca. Pero de verdad, qué madrugada más espantosa. Creo que se está zariqueando aquí con la molina. En un clima más frío total. Ahora sí, dedícate al deporte. Dedícate a hacer algo productivo, a hacer tus proyectos. Aléjate de las drogas, el alcohol. Mira mucha gente cómo termina con las drogas. Robando, tirado en una esquina, dando pena, sucio, desobligado, ya sin ambiciones. Eso hace la droga contigo. Te quita todos tus valores, te envejece más. Mira a una persona que se droga y mira a una persona sin que lo haga. Mucho más joven, más dinámico, su piel limpia y uno calcomido por el vicio. Quítate esa droga, quítate ese alcohol, quítate el vicio de estar haciendo mil cochinadas por ahí en brujerías. Porque mira cómo está tu rostro. Solamente míralo. Para los que son malos, así todos envejecen, su cara más dura, más cruel. La gente se va apartando de ellos. Dedícate con la oración a Dios. Reivindícate con Dios. Camina haciendo el bien. Ayuda. Muy fácil es hacer maldades, ¿sabes? Así que golpear animales, golpear niños, matar totalmente a ambos. Eso, un malvado lo hace. Pero uno bueno, lucha, defiende, da su vida por otros. Así que haz oración. Reza tu santo rosario. Reza tu Padre Nuestro. Dedícate a seguir ese camino y verás cómo comienza Dios a protegerte. Así vengan cincuenta mil, cien mil enemigos. Todos van a rebotar porque Dios tiene su mano sobre ti. Cuida a tus hijos. Hoy día no te atrevas a tocarme a un niño. Cuidado con eso. Y sobre todo a mis animales me los protege. Si tienes un platito de comida, me le das a mis gatitos o a mis perritos en la calle. No te olvides. Ahora con este frío aquí en Perú, es terrible. Vamos con los amigos de Aries. Te salió el haz de oros. Ya no tengo nada más que sacarte. Porque es una carta que ilumina la integración como que te has casado ayer o anteayer. El matrimonio, la unión, el amor, la prosperidad, la dicha, el golpe de suerte. Es como una lotería que por ahí va a aparecer de un momento a otro. Algo viene para los Aries. Y aquí está bien marcado la integración, el yin y el yang. Y es como que ahorita está indicándote que pasado en la tarde una buena noticia vas a tener. A ver, empiezas un comienzo de semana muy bueno. Vamos con los amigos de Tauro. Cuando sale la integración ya no tengo que sacar más cartas porque cubre a los tres aspectos, salud, dinero y amor. En el caso de Tauro, no. Acá sí tengo que sacar más cartas porque ha salido un arcano negro, un arcano menor, pero malo. Entonces, mira cómo está Tauro. Mira la mala gente que está en tu entorno y las habladurías. Mira a quién cargas. Puede ser un esposo, una madre absorbente y cruel, a gente venenosa. Y esto es brujería. Y acá está el pobre Tauro. Y sigue subiendo el cerro, pero con gente que no lo merece. Entonces, muchas personas a veces me llaman, se leen, me dicen, yo no me he casado, tengo 40 años, sigo apoyando a mi familia, a mis hermanos que tienen sus hijos. ¿Qué les va a convenir a tus hermanos? Que tú te cases. Si tú los mantienes, les das todo a los sobrinos, les pagas hasta la casa. Entonces, egoístamente, a veces los trabajan para que se queden solos. Les importa un comino, así de egoístas. Entonces, ten mucho cuidado porque de repente estás manteniendo a gente o a una pareja o se te ha pegado alguien que te está chupando la energía. Mucho cuidado, Tauro, el día de hoy. Uy, chale, hoy día sí te coronaste con las tres cartas. Esta es la carta de los psicópatas, locos, maquiavélicos, alguien que quiere hacerte una maldad física sobre todo. Destruir tu persona, tu profesión. Acá ya hay brujería y acá habladuría sobre ti. No sé en qué estés o qué es lo que has hecho, qué es lo que atraes, pero tienes que tener cuidado. Hoy día, domingo 25 de agosto, no te olvides. Cuídate bastante. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis, despertando de un maleficio, despertando de una época mala, como que te vas a liberar de algo que te estaba malogrando por dentro, la bilis, el hígado, todo. Acá estás tú rompiendo todo eso. Ten cuidado, justo cuando pasaba Géminis, ten cuidado, pasó una mujer con pelo ondulado hasta por acá, más o menos de 30 años, media trigueña clara. Ten cuidado con esa mujer. No me gustó la energía y entonces tienes que estar alerta. Acá cuando sale la carta de la esquizofrenia, tus males son más psicológicos que físicos. Entonces tienes que cuidar porque puede ser un ataque energético de alguien. Acá la carta de la intensidad marca sacando a alguien de tu camino, sacando a alguien de tu vida y sobre todo limpiando todo tu aspecto familiar, económico. De repente puede ser una vecina que se larga, una mala vecina, puede ser un pariente que ha estado ahí fastidiándote y se aburrió y se largó o una expareja que ya dejó de fregarte. Pero acá, intensa, acá ten cuidado porque, como te digo, si tienes algún mal, más radica acá. Te están atacando directamente a la cabeza. Trata de hacer oración. Bueno, rezar una oración, un Padre Nuestro, un Ave María, un Rosario, pero también acompáñalo con una oración a San Benito Abad. Vamos con los amigos de Cáncer. La voz interior siempre va a marcar mucho hacer un mea culpa, darte cuenta que tienes muchas cosas buenas que dar en la vida y acá sale como una unión, algo muy importante para ti que se viene, de todas maneras se va a concretar hoy día domingo, de repente una compraventa, una construcción de la casa, el comienzo de un proyecto, el nacimiento de tu hijo. Acá sale la carta de la madurez. Mira los buenos frutos que vienen para los amigos de Cáncer. En la tarde tienes una visita inesperada o una llamada de alguien. Acuérdate de mí. Ten cuidado con esa persona porque es una rata, es una persona mala, es una persona cizañosa, es una persona truculenta. Cuidado con salir con esa persona. Ahí está. No te vaya a hacer una maldad. Bien, ya regreso con Leo, Virgo, Libre y Escorpio. No te olvides compartir, darle like a mi TikTok, a mi Twitter, a Instagram, a mi Face, porque me he estancado. Ustedes ven ahí cuántos seguidores tengo. No llego hacia mí por nada. Estoy recontralejoso. Así que dale like, dale compartir a mis videos para poderme seguir ayudando. Un abrazo. Citas privadas hoy día, domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 9, 9, 6, 28, 8, 4, 15. Chao.